No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera cambiarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento, la barra y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Ni infelicen el amor que aún no te superé Y que ahora caminas sola sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Si en verdad el amor existe Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable, amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos colores lo pasé No quiero que más nadie me hable, amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos colores lo pasé No quiero que más nadie me hable, amor No me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos colores lo pasé ¡Yeah! Hola gente hermosa, soy Cami Y los dejo invitadísimos a suscribirse Al canal de YouTube de The Voice Chile Para seguir viendo estos hermosos momentos No haré ningún problema Un beso de ti